Ahí están ya saludándose las jugadoras de ambos equipos, antes del comienzo de este partido trepidante que vamos a tener, como lo ha sido también ese último duelo entre Las Troncas y X Buyer. Aquí seguimos junto a Alba Garcón y junto a Andrea Menéndez Falla, también con Albert Bermúdez. Y bueno, ¿qué tal veis este partido? Se nos presenta un duelo tan apasionante como imprevisible a estas alturas, con los nervios a flor de piel. Por una parte tenemos a unas porcinas líderes de la fase regular, con una jugadora que despunta tanto que ella solo ha marcado un tercio de los goles totales de este equipo. ¿De quién estoy hablando si no? Evidentemente, ¿no? De Mappi Vilas. Pero es que por parte de Pío tenemos a Marce Racanta, que ella solo ha marcado 10 de los 33 goles totales de su equipo. ¿Cuántos? ¡33, chat! ¡33! ¡Claro que sí! Estamos frente a un duelo de goleadoras absolutas. ¿Cómo? ¿Cómo? Repíteme ese numerín, ¿no? ¡Ojo! Ahí estamos, con el 33. Bueno, la verdad es que Alba ya nos ha hecho una previa bastante completa. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un partido con dos estilos distintos. Pío es un equipo muy frontal que abusa mucho de los balones largos y Porcinas es un equipo que controla el centro del campo con Ronce y con Sara Merida y que luego pues tiene a Mappi Vilas, que está a dos goles de llegar al gol 500 de su carrera. Bueno. Podría llegar en el Civitas Metropolitano al gol 500 de su carrera. No estaría mal, ¿no? Pues ahí estamos, ¿eh? Y en esta segunda semifinal de la Queen's League el cañón lo acciona Alba Carrillo. Así que en cuanto le dé, sale el balón y la pelota que llega al círculo central para que arranque la segunda semifinal de la Queen's League. Ahí ha bajado ese balón la jugada de Porcinas, Sara Merida, pero está jugando Pío. Ahí estaba el ataque por el costado derecho, quería llevarse la pelota a una aldea. Será saque de banda para Pío desde el costado diestro. Habría que quitarle el techo al Cupra Arena para poder traer un cañón al Cupra Arena, yo te lo digo yo. Ojalá. Sí, sí, es que es muy disfrutón el cañón, ¿eh? Realmente. No, y como han bajado la pelota, ¿eh? Mola mucho. Sí, 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 la verdad es que ha estado muy bien. Mucho mérito. Saque de banda desde la derecha, agarra ese balón. Marina Barneda, la guardameta de Porcinas, que pone ese balón en movimiento para la carrera por la banda derecha de Sara Merida. Viene el centro, la bola que la va a recuperar ahora Pío. El despeje que no fue demasiado convincente por parte de Carliña. Ahora quiere volver a jugar Porcinas en esa frontal del área. Y la acción que se ha detenido porque hay una falta peligrosa. Y la distancia esta le ha gustado a Mappi, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ha sido ella misma quien ha forzado la falta. Es que se ha caído y ha mirado la portería y ha medido. Ya sabe cuántos metros tiene. Y falta de estrella a estrella, ¿eh? Porque la cometió Marce Racanta. Sí, sí. Además, yo creo que el partido sobre todo dependerá de si Pío es capaz de controlar ese ataque organizado de Porcinas. Y de descontrolar precisamente su defensa. Bueno, pues ahí está ese lanzamiento de Mappi. ¡Las directo! ¡Fuera! El remate que se va a la derecha de la meta. Que defiende Pío, que defiende Nuria González. Y ahí estaba. Ese lanzamiento por el exterior de la barrera. Estaba bien tirado, la verdad. Estaba bien probado porque realmente es muy difícil siempre superar la barrera por arriba. Y ojo porque tenemos penalti presidente. Se apretó el botón del penalti presidente y lo hicieron por parte de Porcinas. Así que en cualquier momento le tocará a Gemita. Sí, sí. Gemita ya está fuera, ¿eh? Gemita ya está fuera. O sea, que ya está preparada. Gemita ya está saludando a todas en el banquillo. Cuidado ahí que tiene que despejar la guardameta de Porcinas. Tira la pelota directamente al costado. Y llegará el momento de disparar ese penalti presidente. Y va a ser Gemita la que lance. Va a entrar al terreno del juego. ¡Qué valiente! Para intentar poner el 1-0 en el marcador de este Cimitas Metropolitano. Y ahí Gemita que ya se dirige hacia el área de Pío, donde se encuentra Uriah González. Qué momento, ¿eh? Qué momento para Gemita, sobre todo. De las que más ha practicado, si no la que más ha involucrado al 100%. Te diría que ya… Nuria, espérala, espérala, tienes que esperarla, tienes que esperarla. Besito al balón. Tienes que esperarla. Siguiendo el protocolo, vamos a ver. Se prepara Gemita para pegarle con pierna derecha. Ahora mismo, cerca del balón. Aunque ya se echa hacia atrás para tomar carrera. Le voy a superar. A la señal la colegiada. Le pega Gemita. ¡Gol! ¡Gol! De Porcinas marca Gemita, que lo ha tirado realmente bien, porque ha pegado arriba a su derecha. Y es verdad que toca Nuria González, pero el balón acaba dentro e inaugura el marcador Porcinas. Y ahora hay arma secreta. Bueno, bueno, bueno. Nuria averigua el dado, la toca, pero es que le pega. ¡Gol! ¡Gol! Venga, nen. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Diovin! ¡De Pío! Y es que justo después del gol, en una acción de saque de banda, ahí hay un mal despeje y el remate. ¡Dios! ¡Claro que sí! Demar Serracanta, que le pega de volea, buscando el sexto MVP de la temporada para ella y buscando la final para Pío, como le ha pegado de zurda. Impresionante, Serracanta. Pío, uno. Porcinas, uno. Y ahora hay gol doble para Porcinas. Pero vaya comienzo de partido. Ha pasado una cosa muy fuerte y es que Gemita acaba de volver a su set y Bay le ha dicho, nos han marcado. Sí, sí, sí. Es que no da tiempo. Y Gemita, ¿cómo? Perdón. Madre mía. Pero pueden pasar más cosas en dos minutos y medio de partido. Bueno, la carta de Porcinas es un gol doble. Así que en los próximos dos minutos, si marca un gol Porcinas, valdrá por dos. Ahí quería bajar la pelota, se la acaba llevando. Vamos a ver ahí, porque ha robado Berta Velasco. Continúa Berta Velasco, que entra en el área. Sigue Berta. Ahí se atinaba al suelo Simel Blath. Vamos a ver el centro de Berta. Abrás saque de banda. Mira lo buena, que es Berta Velasco con la pelota, que ha tombado a Simel. Sí, sí, es difícil. Yo creo que no lo hemos visto en todo el split. Además, es una defensa que aguanta muy bien normalmente. Fue al suelo porque había amagado muy bien. Y hay que decir que el partido sobre todo está en que Marcel Racanta se la vigila un poco más, en el sentido de que va a ser un partido un poco loco y no se puede perder de vista el potencial que tiene Marr y que ya lo ha demostrado. Saque de banda, otra vez más, buscando la amenaza ahí. Pío acaba sacando la zaga de Porcinas. La juega Mapi Vilas. Mapi Vilas que retrasa para Sara Mérida. Para Mérida que juega ese balón atrás hacia Simel Blath. Balón que abre a la banda izquierda. Recibiendo el cuero ahí, Paula Fernández. La presión alta que ejerce Berta Velasco a las porteras y las líneas defensivas, bueno, la vimos todavía el otro día contra el Rayo de Barcelona. Totalmente. Berta Velasco es una jugadora muy rápida que está muy atenta siempre a la línea de pases para cortar y a la presión al pie de las porteras. Sí. Además, durante todo el partido, le da igual que sea al minuto dos, como cuarenta. Tiene un físico impresionante. Ahora ese robo de balón. Vamos a ver ahí el caño que es tremendo. Puede marcar Ronce. Sacó Nuria González. Estaba Mapi sola. Madre mía, qué ocasión acaba de tener Porcinas en los pies de Sara Ronce. La que demanda de Paula Fernández buscando el interior del área. Intentaba llegar Mapi. Le cae la plata a Simel. El tiro y acaba atrapando Nuria. Sí que decías que estaba Mapi sola, pero también es cierto que Ronce había robado el balón. Ella, había hecho todo el trabajo. Y ahí, en ese momento, normalmente, cuando ya ves la jugada perfecta de robo, me voy y marco, ahí es donde se equivoca ella. Pero igualmente lo ha hecho fenomenal. Y hay que decir, ante una de las top tres, te diría yo, porteras de la Queen's League. Sí, sí, sí. Nuria ha sido una novedad, ¿no? Un descubrimiento en este... Sí, sí. Un tremendo revulsivo. Totalmente. Ha ido progresivamente y se ha convertido en una de las mejores porteras de toda esta liga. A ver, ahora saque de banda para Porcinas. Estaba ese balón puesto en movimiento desde la derecha. Sirvió Sara Ronce. Vamos a ver el control en ese costado derecho. Va a ser finalmente saque de banda para Pío. Recupera la posesión. Y ahí... Ya va a venir el balón lateral desde la izquierda. Sirve Carliña. Carliña para Marce Racanta. Marce Racanta que retrasa. Ahí hacia la posición de Julia Tomás. Continúa Julia. Julia ha buscado ese pase filtrado, pero lo ha tapado. La zaga de Porcinas. Buena la pared que intentaba proponer. Ahora Sara Mérida, pero no ha podido llegar a por esa pelota. Ahora, ¿eh, Porcinas? Sí, Ainhoa Alonso que robó bien. Leyó muy bien la jugada rival. Intentó tirar la pared, pero estaba demasiado escura en banda. Yo sé que estamos muy ocupados hablando de fútbol, pero nadie va a hablar del pelo de Sara Mérida. A conjunto, ¿no? Sara G. Vamos a ver ahí esa acción de Marce Racanta dentro del área. El despeje de la retaguardia de Porcinas. Balón ahora que va a jugar por el costado de izquierdo. El equipo de Rubén Casado. Vamos a ver ahí ese pase atrás por borde de Sara Ronce, jugando para Simmelblad. Pase que no ha sido nada bueno. No ha podido conectar con... Está muy incómodas Porcinas en la salida de balón. Muy incómodas, cometiendo muchas imprecisiones, muchos errores. Está bien el marcaje de Pío. Está funcionando muy bien a la hora de que jugadoras como Ronce o Sara Mérida no consigan ilvanar jugadas. Saque de banda potente. Vamos a ver el balón dentro del área. Tiene que sacarlo de ahí Simmelblad. Pelota directamente hacia la meta rival. Recoge la pelota Nuria González. Y vuelta a empezar para Pío. En este minuto casi siete de partido. La pelota que es para el equipo de Rivers. Ballón que tiene Carliña. Progresa. Con la pelota Carliña la meta a la izquierda para Marcel Racanta. Buscando la complicidad de Miriam Díguez por delante. Ahora ha cortado la jugada de Porcinas, pero se ha ido ese balón fuera después de la intervención de Sara Ronce. Por lo tanto, seguirá siendo posesión para Pío unos metros más adelante. Un Pío que además es el equipo que más victorias limpias consecutivas ha conseguido. O sea, tiene un mérito impresionante lo de este equipo. Saque de banda desde el flanco izquierdo. Puede venir ahí ese balón de Julia Tomás. Otra vez potentísimo. Despeja la zaga de Porcinas. Alejo esa pelota Simmelblad. Vamos a ver esa maniobra de Mappi Vilas. Mappi Vilas que tiene que darse media vuelta y abrir al costado derecho. Recibe la pelota ahora Raquel Guerra. Raquel Guerra para Simmelblad. Simmelblad nuevamente al costado derecho. Ahí viene ese balón cruzado. Pelota que puede recoger Sara Ménida. Brasac de banda para Porcinas. Si no la peinan, Sara ya tenía preparado el pie para acomodarla. Totalmente. Carliña muy atenta ahí. Es una jugadora muy imprevisible. Sara tira desmarques que nadie se espera y ahí estaba a punto. Hay alguien que se los espera que es Mappi Vilas. Ahí va Sara Mérida. Saque de banda. Pelota que busca precisamente Mappi Vilas en el interior del área. La quiere salvar Simmel. No sale el cuero fuera. Balón atrás. El golpeo muy potente. Será por tenía para Pío. Lo que se entiende en Mappi y Sara Mérida es una locura. O sea, yo creo que si hablábamos antes de la defensa de troncas con Antonella y Avis a nivel entendimiento, el ataque que mejor se entiende de toda la Queen's League son Sara Mérida y Mappi Vilas. Y además desde el principio, ¿verdad? Sí. Se conocen, han jugado juntas y quieras que no se influye ya. Sí, sí. Y tengo la sensación de que Porcinas ya está empezando a intentar reordenarse, sobre todo en defensa, porque al final Pío juega con el barullo, digamos. Con la intención de ser imprevisibles en un equipo muy imprevisible hasta que se encuentren con una jugadora que está sola. Y ahora mismo este uno contra uno en defensa está siendo bastante fuerte. Ahí está Marcia Racanta, el envío. Y creo que... No, finalmente no dio ninguna defensa a la de Porcinas. Por lo tanto, fue simplemente un mal golpeo a Brasa, que de portería para el equipo de Rubén Casado. Saliendo desde atrás, ahora Ronce. Tocando para Simmelblad. Simmelblad que juega atrás hacia Marina Barneda. Moviendo el balón Porcinas. Ahí está la recepción en la banda derecha. Cuidado con la acción peligrosa. Ahí llevando ese cuero Raquel Guerra. Puede venir del centro. Acaba cortando Miriam Diegues. ¡Uy! 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 Acaba quedándose con la pelota. La portera de Pío. Balón para Nuria González. Os anuncio una cosa. Le ha petado el set a Gemita de momento. Mientras lo están intentando arreglar, le dejo mis cascos. ¡Anda! Pues nada. ¡Qué honor! ¡Qué honor tener aquí esta responsabilidad! ¿Cómo estás? Comentarista estrella. Me uno aquí al equipo. Pues aquí estamos, sufriendo, sufriendo, sufriendo. Es que se ha ido la luz por completo y se ha quedado el directo. Así que vamos a seguir disfrutándolo por aquí. ¿Cómo veis? Desmentimos que estuviera preparado esto, ¿eh? Sí, lo desmentimos. Ahí está. Bueno, pues Gemita, buen penalti. Te has marcado, ¿eh? Lo has traído muy bien, ¿eh? ¿Cómo le pegas, Gemita, eh? Me temblaba todo. Es tuyo. No lo voy a negar. Pues no se ha notado. Bueno, ahí está. Jugando la pelota. Pío. Vamos a ver esa progresión de Carliña. Con el silbato. Y ahora habla la colegiada con Sara Mérida. Faltita, ¿verdad? Sí. Sin de pinta. Aquí, aquí, Carliña. Carliña. Carliña, chicas. Mira, mira. Aquí atrás, aquí atrás. Venga. Vale. Estoy atento al fuera de juego. Distancia cuando pite. Ahí estás, bien. Bueno, pues es el momento de poner ese balón en movimiento. Ahí va a jugar Pío. Vamos a ver ese impacto desde lejos. El tiro que se va arriba. Saque de portería favorable a Porcinas. Pues sí que se había animado, ¿eh? Pensaba que la iba a colgar, pero nada. Finalmente, chuta a portería. Y disparo bastante lejano. La plata que es de nuevo para Porcinas. Bueno, lo decíamos al arranque del partido. Pío tiene jugadoras con un chut muy potente. Y suelen intentarlo durante varias partes del partido. Tanto Omar Serracanta como Yulia Tomás. Muy buena esa recuperación. Vamos a ver ese balón que tiene Mapi Vilas. Ahora quiere jugar atrás. Va a quedar dividido ese balón. Se la acaba llevando. Vamos a ver, porque la acción es muy buena. Ahí está Carla Utero que tiró a la pared. Chuta a Carla. El balón que ha pegado en Simmelblad. Sigue intentándolo. Ahora Carla Utero por el perfil derecho. Viene el centro. ¡Saltopalo! ¡Salida de Marino Barneda! Con esa palma de la mano. Quiere seguir robando la pelota Pío dentro del área rival. ¡Se racanta! Pega la pelota en Simmelblad. Cómo la ha pisado Simmel. Madre mía. Madre mía Marina lo que nunca ha hecho. Muy bien la salida de Marina. No era fácil. Tenía un rival. Se podía haber tropezado con ella. Y la ventaja era para la rival totalmente en ese centro. Y ha puesto el guante lo justo. Y luego muy bien también la defensa para recoger el balón y sacarlo. Porque Marina estaba en el suelo y no se podía incorporar rápido. Ahí moviendo la pelota Pío. Vamos a ver ese golpeo largo de Nuria González. Nuria que la pegaba arriba. Conseguió cortar Simmelblad. El balón que va a caer para Sara Mérida. La baja bien con el muslo. Sara Mérida que ha tocado la pelota atrás. Ahí. No ha podido llegar a por ese cuero. No lo ha podido mantener en el terreno de juego. Su compañera, ¿eh? Porcinas. Y ahora será saque de banda. Bola que va a poner en movimiento. Nuria Tomás. Y vuelve Berta. Sale a descansar un poquito más. Se racanta. Y entra Iris. Otra que se ha tenido el pedo de Rosa. Vamos a ver ese balón dentro del área. El toque atrás de Miriam Dieguez. Pero una muy buena idea. Pero finalmente ninguna jugadora de Pío pudo hacer bueno ese pase. Pelota que tiene ahora Carleña. Carleña que buscaba la ofensiva. Pero va a poder recuperar porcinas. Aunque eso sí. La bola vuelve a la zona de retaguardia de Pío. Hay un antes y un después de Miriam Dieguez en Pío. Totalmente. Totalmente. La verdad es que... Ofrece mucha tranquilidad y mucho control en el centro del campo. Y también en la defensa cuando pasa transición defensiva y actúa de tercera a central. La calma... Es que es la experiencia. También lo que hablábamos de lo que aporta Mapi Vilas en porcinas es lo mismo. Es experiencia y templanza. Hoy ha bajado esa pelota Karma Sendra. Pero luego la evolución no fue de todo buena. Ojo porque se queja de un golpe Sara Mérida. En el pie. Se queja de un pisotón. Sigue atacando Pío. Vamos a ver con la acción de Karma Sendra en posición de extremo derecho. Sigue Karma Sendra. La pone en centro. Ha conseguido tapar la defensa de porcinas. Y ahora ese balón que lo baja en el centro del campo. Vamos a ver esa apertura. Al costado izquierdo, Sara Mérida. Sara Mérida con el toque horizontal. Ola en banda derecha. Ojo ahí porque quiere presionar Pío. La conducción por parte de Raquel Guerra. Continúa Raquel. Raquel que abre al flanco izquierdo. Ola ese balón ahí no, Alonso. Vamos a ver, Sara Mérida. Ojo al recorte. Finalmente no hay nada. No hay nada en esa caída de Iris Domínguez. Pues se queja, se queja. Sí, sí. Se ha quejado bastante. Ojo. Vamos a ver ahí porque ahora pide en mano, pide en mano. Pero no se ha indicado nada la acción de Sara Ronce. Balón que va a recuperar Pío. Ahora esa pelota se va a ir fuera. Habrá servicio lateral favorable al equipo de Rivers. Momentos confusos ahora un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, claro. Han sido momentos también de media ocasión a un lado. A veces te puede cambiar el partido. Te lo puede volver más imprevisible aún. Y por eso muchas veces, ahora por ejemplo, vemos a Pío diciendo, bueno, espérate. Volvemos a construir con paciencia. Vamos a intentar montar un ataque desde cero. Juega. Ahí la guardameta de Pío. El balón arriba de Nuria González. Pelota que va a quedar en el centro del campo. Tocó atrás a Iris Domínguez. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver ese pase. Pues la idea era buena, pero no acompañó el desmarque. Sí, no, el pase, la idea era buenísima. El pase al final se fue demasiado cerrado. La ejecución no fue la mejor, desde luego. El balón que lo está jugando ahora. Pío, Carleña, hacia Miriam Diéguez. Carleña lo levanta. Tenía cierto riesgo ese balón, pero finalmente sobrepasó a Iris Domínguez. Pelota en el costado derecho. Nuevamente, la dorsal 5 de Pío. Balón para Carleña. Carleña con un envío que no acaba llegando por el puerto, pero el robo es bueno. Vamos a ver, Carla Utero, la pelota que dio en la defensa de Porcinas. Ahora, nuevamente Carleña, tocando el balón atrás para Nuria González. En el balón la guardameta de Pío. Y tampoco has hablado del partido especial, que es este para Ronce, después de haberse formado toda su vida en el Atlético de Madrid. Ya ayer fue muy especial para ella entrenar otra vez en la Ciudad Deportiva. La vimos saludando a sus excompañeras del Atleti. Y hoy jugar en el Metropolitano tiene que ser muy emocionante para ella. Ahí estaba ese balón que jugaba Sonia Zarta, que desde luego en las últimas semanas ha estado muy activada a nivel goleador. Balón que tiene Pío. Apertura a banda derecha. Miriam Dieguez, conduce, sigue Miriam Dieguez. Como un pase que ha acabado tapando la zaga de Porcinas. Vamos a ver ahí esa acción de Sara Mérida. Sara Mérida que suelta la pelota para Iris Domínguez. Iris se puede atrever desde la distancia. Continúa Iris, recorta, se va a su perfil izquierdo. Sigue Iris Domínguez, no tiene cómplices cerca. Ahí está Iris, le pegó con los dos pies. Va a ser ahora balón para Pío. Buena la conducción. ¡Qué bueno! Continúa Berta que va superando rivales. Berta que toca adentro. ¡Qué bien se cruzó! Agarrando la pelota. Marina Barneda. Ese control que no fue el todo bueno de Sonia Zarta. Qué bien se cruzó. No es que el control no sea bueno, es que el cruce es perfecto para que no pueda controlar. Sí, sí, sí. Marina que pedía calma, calma por favor. Sí, y a Sonia al final solo le falta el control. Que se le va un poco hacia afuera, se lo tira demasiado largo y ahí es donde da tiempo a cruzarse a la defensa. Pero igualmente la jugada había sido totalmente vertical y era un contraataque de manual. Sí. Va a ser balón de portería para Porcinas. Por ahora, 1-1 en el marcador del Civitas Metropolitano en esta segunda semifinal de la Queens League Hoy Show. Primer split de la historia de la competición. Y estamos por decidir quién será el equipo que primero inscriba su nombre en la lista de campeones de este torneo. Marce Racanta descansando por si sale un uno contra uno. Correcto. ¿Cómo te lo sabes, eh? Es que Marce Racanta y esa zurda, desde luego, decide en partidos. Vamos, el balón que lo está jugando Pío. Y además contar que de momento falta el penalti de Rivers. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Vamos a ver cómo lo ejecuta Rivers. El balón que lo tiene en la banda derecha Pío. Jugaba Julia Tomás, ahí va ese balón largo. Consigue tapar la defensa de Porcinas, la recoge Miriam Diéguez. El balón en la frontal, el tiro. Marina Barneda. Muy buena la parada, al remate de Sonia Zarza. Ahí controló, se la levantó y disparó con zurda, tratando de sorprender. Buena la intervención, bueno el palmeo de Marina Barneda. A ver, ahora córner. Tiro de esquina favorable a Pío, mientras hace la ola el público del Civitas, Metropolitano. Ole, otra bolita ahí. Ahí va el córner, pelota al segundo. ¡Palo! Le sobrepasa el balón a Julia Tomás, se saque de costado. Balón para Porcinas y estamos a 30 segundos del minuto 18 y del dado. En la catapulta, y veremos si es infernal o no. Balón cruzado, el despeje de cabeza. Ha sacado la pelota Julia Tomás. Simel, hacia atrás también. Balón ahora que juega Mappi Vilas con algún problema porque la rodeaba Miriam Diéguez. Ahí está, jugando la pelota Porcinas. Estamos en cuenta atrás, últimos segundos antes del 18. El balón que va a salir por la línea lateral del campo y esto se va a acabar de un momento a otro. De hecho, lo hace ya. Hemos llegado al cero y es el momento de la catapulta. Es el momento del dado. ¿Quién lo tira? Pues vamos a ver. Ahí está, Marina Rivers. Marina Rivers. ¡Oh! No te creo, no te creo lo que está pasando aquí ahora. En el partido... No te creo. Crételo, crételo. El partido de la Rivers mexicana. Aquí tenemos a la Rivers española, después de lo sucedido en la pelota. ¡Uno para uno! ¡Uno para uno! Vamos, vamos. Lo celebra Rivers porque ahí tiene el Joker, que se llama Marce Racanta. Bueno, y Mappi en el otro lado. ¡Maleguato! Va a ser un uno contra uno para la historia. Muy grande, Marina. Dado bien, eh. Dado bien. Muy grande. Marina Rivers, maestra del show business. ¡Qué bien ha tirado! Es ahora Mérida, eh. Bueno, vamos a ver. ¡Tale puro, pinche fiel! ¡Pelo que apunta! Yo quisiera hacer muchos chistes, güey. Yo quiero hacer muchos chistes y no me dejan la gente. Puede que las Rivers acaben de firmar la Paz. ¡Hombre! Gracias a este uno contra uno... ¡Veremos, lo haremos! ¡Lo veremos! Como saque ventaja con Marce Racanta, yo creo que sí. Yo creo que firma la Paz. Bueno, se acabó el conteo de segundos y ahora viene el semáforo en fin de semana de Gran Premio de Bélgica. Vamos a ver ese balón en el centro del campo. ¿Quién llega antes? ¿Quién llega antes? Bueno, ha ido Marce Racanta porque ni siquiera ha corrido a Saramérida. Renuncias ahora, sí. Sí, sí. Ha hecho el amago para ver si tal, pero nada, eh. Bueno, pues ahí va Marce Racanta. Se prepara Marce Racanta, que es una maestra en estas líneas. ¡Le pega Mar! ¡Fuera! El remate de Marce Racanta. El primero. No coge portería al rival. Será balón para Porcinas. Ahí está Saramérida, que desde luego también le pega muy bien al balón. Sí, sí, sí. Hemos hablado mucho de un lado, pero nos falta hablar del otro. Correcto. Ahí está Saramérida. Saramérida se la prepara. Le va a pegar con pierna derecha. Ahí está Saramérida. Dispara. Fuera. Fue a colocar, eh. Sí. Recordemos que Saramérida le metió un gol que yo creo que es de los mejores del split contra el Rayo Barcelona. Un partido que perdió porcinas, pero que nos dejó ese highlight sin duda. Marce Racanta. Ahí está Marce Racanta, entrando en el círculo central, que es el límite para ella. Le pega Marce Racanta. Fuera. Se le está yendo de momento, sí, sí. De momento los tiros no están siendo precisos. Jugando la pelota porcinas. Jugando ese balón, Saramérida. Ahí está. Ella sí que tiene una catapulta en esa bota derecha. Está para impactar. Saramérida que chuta arriba. También el ir corriendo hacia el otro campo con todo el civitas metropolitano. Animando. Tiene que, a cada segundo te lo tiene que dejar más atrás, eh. Ahí va Marce Racanta. Quedan 50 segundos todavía de uno para uno. Le va a pegar Marce. Chuta Marce Racanta. No, el tiro arriba. Y está probando, además, ambas están probando diferentes técnicas. Saramérida probó a colocar a Trayón. Mar, además, lo probó por abajo. Ahora probó por arriba y, de momento, no está en contrato a la forma. Jugando. Ahora va a entrar Mappi. Va a entrar Mappi. Se retira Saramérida y vamos a ver si Mappi es lo diferencial que quieren desde porcinas. Vamos a ver ahí. Está Mappi Vilas. Chuta Mappi Vilas. Por abajo, fuera. El disparo que se acaba yendo. Demasiado cruzado. Y es balón para Marce Racanta. Ahí está. Marce Racanta. Lo va a probar ella, eh. Sabe perfectamente lo que es marcar en este tipo de situaciones. Marce Racanta, pierna izquierda. Llega al límite. Le pega a Marce Racanta por abajo. Fuera. El tiro que no encuentra portería. Y físicamente tienen que estar ya reventadas, eh. Pues minuto 20 nos añade nada. Terminó el uno para uno sin goles. Así que nadie saca ventaja del nodo de la liga. Se acabaron los primeros 20 minutos y estamos con este uno a uno. Y ahí estamos, el dato de Mr. Chip. Marce Racanta ha marcado 11 goles en la Queen's League Show. Y todos con la zurda. Y el de hoy es el primero que marca desde dentro del área. Hostia, es que es verdad. Hasta entonces todos habían sido desde fuera. Sí, sí. Pero es que además, cómo la enganchó, eh. Cómo la enganchó. Ha sido un golazo. Un auténtico golazo. Sí, sí. Ha pegado increíble. Y bueno, pues creo que ahora puede ser un buen momento para escuchar a los presidentes. Vamos a ver si tenemos, en este caso, a Rivers y a Gemita. Rivers, que bueno, como a Gemita la hemos tenido en nuestra posición, te pregunto primero a ti. Hola. ¿Qué tal, Rivers? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto esta primera parte? Bien. Bien, partido parejo. Creo que hemos tenido varias para meter y no han caído, pero bien, bien. Las veo bien, bien, bien a las chicas. Y me gusta, me gusta. Están presionando alto, están peleando todas las bolas. Me gusta, me gusta lo que veo. Bueno, y Gemita, te hemos tenido aquí en el set. Y unos minutos después, ¿qué tal lo ves ahora mismo con esta igualdad en el marcador? Sí, Gemita, espérate un momento porque hay una señora acoplada. Sí, ahora mismo no podemos escuchar a Gemita. Bueno, pues estamos con este… Ya habló, ya habló, ya habló. 1-1, sí, sí, es verdad. Ha tenido su turno de palabra. Esto es verdad. Bueno, ahí estamos con los banquillos. Vamos a escuchar. 4-2. 4-2 en ese sentido a la hora de reaccionar. ¿Vale? Chicas, mucha contundencia aquí atrás. Mucha contundencia. ¿Vale? Lo estamos haciendo bien, pero centrales. Importantes. Nos entran por aquí, salta esta central. Rápido metros atrás. También se ha hecho bien. ¿Vale? Aitana. Sale Aitana con Julia. Atrás, Aitana. Importante, rodar rápido. No me complico la vida. Salta, cojo el medio. Contraataque, tiro atrás, que le ha hecho muy bien Carla, para que dé tiempo al equipo a volver. ¿Vale? A partir de ahí, medio. Miriam, Berta arriba, Mar y Ona. Bueno, pues estamos en la cuenta atrás. Para que comience la segunda parte. Y en el cañón, pues tenemos a un tío muy majo, ¿no? Tenemos al bueno de Navarrosa. Ahí la vamos a ver. Y será él. Ahí está. Mira Navarrosa, mira qué camisa tan rumbera lleva. Es un grande. Ahí está. Es el lanzamiento y la pelota que va al círculo central. No puede controlar. Mapi Mila, se va el cuero fuera. Será saque de banda para Pío. Un buen Navarrosa. Ahí está, ¿eh? ¡Navarrosa! Ahí está el saque de banda desde la izquierda. Es muy adictivo decir Navarrosa. Sin duda. Es muy adictivo decir Navarrosa. No sé qué pasa, pero muy adictivo. Ahí hay una sonoridad, ¿eh? Sí, sí. Que luego es… Algo salta de tu cerebro. Sí, sí. No sabes qué. Activa partes de tu cerebro que no sabías que existían, ¿no? Efectivamente. Es decir Navarrosa. El balón que lo está jugando ahora porcinas. Vamos a ver ese disparo. ¡Fuera! El remate peligroso, ¿eh? Lo intentó desde muy lejos Sara Mérida. Pero bueno, para ella no hay distancias en un campo de fútbol prácticamente. La defensa de Pío y también Miriam están anulando mucho la combinación de Sara y Mapi. Y creo que la solución a esto, Mapi la sabe, es recibir más atrás o intentar dividir con la recepción y el pase o buscar una falta. Buscar una falta cerquita de esa línea de fuera de juego que es la distancia que le gusta a ella. Vamos a ver ahí ese balón que quiere proteger Simmel Blatt. La pelota se va por la línea lateral. Será saque de banda para Pío y las jugadoras del equipo de Rivers que se van acercando al terreno rival para ejecutar este ataque. Sabiendo que además hay una clara amenaza con los servicios de banda potentísimos de Julia Tomás. Sí, cuidado, ¿eh? Sí, ¿eh? Que parece… Tiene mucha potencia ahí. Parece Rory Della o Luis Hernández, especialistas en el saque de banda. Ahí está el balón potente. ¡Oh! Despeje de cabeza. La pelota ahora que la va a tener Arsarra canta. ¡Ojo! ¡Vaya cojón! ¡Clarísimo! Pues no ha habido falta. Vamos a ver el ataque ahora. La tiene en la derecha Sara Mérida que dispara. ¡Tapó! Muy bien ahora Itana Camuñez. Un tiro que eso sí, yo creo que se iba claramente fuera. Sí. Será balón de banda desde la derecha. Fuego lateral para Porcinas. Sara Mérida abriendo al costado. Vamos a ver ahí ese centro de Raquel Guerra. Y esa pelota que se ha perdido. Yo me imagino que en el choque entre Sara y Mar, yo creo que… La árbitra interpretó que era, digamos, brazo con brazo. Y ahí es donde creo que ella interpretó una carga legal. Y juegue. Sí. Sigan, sigan, ¿no? Sigan, sigan. Pascal. Saludo a Pascal. Seguro que no se está viendo. Saque de banda. Perdón, córner desde la derecha. Ahí está el envío de Sara Mérida. Segundo palo. El cabezazo. ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Vamos, cofía, vamos! ¡Gooooooool! ¡Vamos! Estamos ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de Porcinas! ¡Qué bonito de Porcinas! El córner al segundo palo para Mami Vilas. ¡Y ahí aparece la 10 de Porcinas con un estarazo que va de palo a palo! ¡Impresionante! El balón entra cerca de la escuadra y hay que pegarle al botón Visa, claro que sí. Ahí está. Ese gol que llegó por parte de Porcinas. Espectacular Mami Vilas para hacer el 2-1. Es de tiralíneas, eh. Es de tiralíneas ese córner. Es el gol 499 en la carrera de Maripaz, Vilas, Donoso. Y parera. ¡Qué nervios! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Solo espero que si Maripaz llega hoy aquí a su gol 500, el Civitas lo celebre como lo que merece porque pocas jugadoras tienen 500 goles en su mochila. Sí, sí, claro. Bueno, cabezazo precioso, eh, de Mami Vilas. Y bueno, lo que decíamos, teniendo en cuenta cómo se puntúa el ranco inmensa durante la temporada, en el día de hoy, por ser las finales de la competición, pues esos puntos cuentan más, eh. Así que eso lo tenemos en cuenta también para la buena de Mami Vilas, que acaba de marcar un verdadero golazo. ¡Y booo! ¡Uy! Bueno, bueno, cuidado ahí, esa pierna muy arriba, en la que se puede haber hecho mucho daño. Julia Tomás. Esfalte, ya está. Ojo, eh. No, no, es que es un señor golpe, eh. Sí. Está dado en la boca. ¿Quieres que entren? ¿Sí? Espera, que entren. ¿Dónde están? Sí. ¡Ahí va! Ya, sí, lo he visto, lo he visto. Es muy aparatoso, esperamos que esté bien. Alicia, no te asustes. Eh, para el programa. Para el programa. Un momento. ¿Qué? No lo he visto, no lo he visto. Bueno, pues con la punta de la bota. Se llevó ese golpe fuerte en la boca y, bueno, pues, desde luego siempre complicado recibir esos golpes. Y tarjeta blanca. Sí, y hay tarjeta blanca, eh. La tarjeta blanca de Interpork. Creo que es Alicia Hernández. Sí. Él se ha dado la tarjeta blanca y es verdad que es la tarjeta blanca de Interpork. Porque, claro, en el fútbol, como en la alimentación, un juego sano, una jugada sana, claro que es posible, claro que sí. Bueno, pues ahí está la tarjeta blanca de Interpork. Interpork. Minuto 24 de partido. Y Marcez Racanta en modo uno contra uno, eh. Perfecto. Sí, sí, no te extrañe, eh. Bueno, pues vamos a ver. Mira, después de juego, Milo Pelotón. Balón que está justo en el borde del círculo central. ¿Lo va a intentar? Sí. Sí, sí. Lo va a intentar. Es Marcez Racanta, tienes dudas. Ojo que está Julia… No tengas ninguna duda. Ahí está Marcez Racanta. La pone Marcez Racanta, balón en la frontal. Nadie llega a tocar ese balón y intentaba peinarlo a una aldea. El balón a la posición de la guarda meta de Porcinas. Pelota para Marina Barneda. Y a todo esto que Julia Tomás no ha salido ni del campo, ¿eh? Hace mucho… Hace falta mucho para parar a esta jugadora. Sí, sí. Dura de pelar, sin duda. Balón que está jugando Pío. Ojo ahí a la parte peligrosa. ¡Qué bonito el pase! La idea de Berta, ¿eh? La idea de Berta ahí. Aguanto, aguanto, aguanto. Y ahora Globito. Y no es solo la idea, sino que también venía de presionar ella primero a Marina Barneda y luego a la salida de balón. Creo que ha sido a Raquel, que ha presionado como loca hasta que ha forzado. La pérdida de balón. ¡Vamos a ver! ¡Ese balón que sale por encima de la portería! ¡Ahí! Nueva oportunidad para Porcinas. Te decía, Bermu, que pocas jugadoras disfrutan tanto presionando en Goberta. No, no, es una burrada. Es que le gusta. Fíjate, otro remate de cabeza tremendo de Mappi Vilas que ha tenido que palmear. Nuria González, vamos a ver el córner. La pelota que va al segundo palo. El remate que no es bueno. Queda la pelota en la frontal. Esa pelota que ahora la quiere sacar Pío. ¡El tiro a las manos! Los vamos de Nuria González. Muy bien bloqueo. Y por cierto, primer gol de cabeza de Porcinas en la Queen's League. Mappi ha marcado nueve goles con la derecha, uno con la izquierda y uno con la cabeza. Toma ya. Y el que ha metido con la cabeza ha sido maravilloso. Llámenle completa. ¡Ahí está ese disparo! ¡Fuera! ¡La ha tenido Pío! Sí, gona. Muy buena la acción de Miriam Diáguez y luego ha puesto un pase para que rematase cruzado a una aldea. Pero esa pelota no encontró el marco rival. Ahora mismo Porcinas gana 2-1. Ahora mismo Porcinas disputaría la final de la Queen's League Ocean de las troncas, pero todavía queda mucho. Cuidado, se pase que se queda corto. Quiere robar la pelota ahora. Vamos a ver la acción de una aldea, pero llega muy bien a la cobertura. Sara Ronce la pega buscando esta divisoria de ambos terrenos de juego. No ha podido ahora dominar ese balón a Alicia Hernández. ¡Ojo! ¡Penalti, presidente! Se viene. Se apretó el botón del penalti, presidente. Así que en cualquier momento será el momento. Ahora justo porque ha pitado falta de Berta Velasco. Será el momento de Sammy Rivers. Vamos a ver. Se va a preparar para disparar y para buscar el empate a dos. Ojo, porque como venimos diciendo durante toda la tarde, el penalti, presidente, es determinante. Porque los partidos están muy igualados. De hecho, este partido lo lleva Porcinas por delante gracias a las finales. Sí, sí, sí. Es correcto. Totalmente. Así que vamos a ver si iguala Rivers las prestaciones de Gemita y es capaz de marcar el gol de la igualada. Están Juan y Ari animando a Rivers como si no hubiera un mañana. Sí, sí. Bueno, ahí los veo, ¿eh? Ahí los veo que están en primera posición. En primera fila prácticamente. Y va Rivers para disparar. Penalti, presidente para Pío. Saludaba a su rival, a Marina Marneda. Va a golpear Rivers. Pierna derecha va a tomar carrera. Vamos a ver si llega aquí el empate. Está para disparar Rivers. Rivers que va a chutar. ¡Chuta a Rivers! ¡Lo saca Marina Marneda! ¡Paradón! Y desde luego, Rivers no lo había tirado nada mal. Pero había aparecido Marina Marneda con una grandísima intervención. Y será balón para Porcinas. Estaba muy bien tirado el penalti. Y hay que decir que la parada de Marina ha sido todavía mejor. Que firmen las tiradas y toda la ventaja, además. Partido que ahora se decidiría solo por el gol de penalti, presidente. Sí, sí. Y lo que supone parar un penalti. Porque ahora mismo Marina tiene que estar eufórica por dentro. Sí, sí. El balón que lo está jugando por la banda derecha. Porcinas. Sara Mérida. A ver si salva ella misma el balón. Así lo hace. Juega atrás para Simmelblad. Simmelblad que vuelve a jugar a la izquierda para la propia Sara Mérida. Sara Mérida con Ronfe. Ronfe la pisa en el disco central del campo. Apertura de Simmel. Balón en la derecha. Juega porcinas. Nuevamente Simmel. A su izquierda. Toque y toque. Sí. Ahí porcinas pues manteniendo mucho la posición del cuero. Mapi Vilas. Ahí está Mapi. La pone al segundo palo. Muy larga. Imposible para que pudiera llegar Sara Mérida. Esto es balón de banda para Pío cuando estamos en el 27 de esta semifinal. Quien gane va contra las troncas en la primera final de la historia de la Queensland Goysho. Pero lo que decíamos Mapi lo que tiene que hacer es recibir más o menos en esa altura de campo por lo que lo que provoca es que la defensa de Pío se desbarajuste. Se mueva para cerrarle dos jugadoras a ella y ese cambio de sentido que buscaba con Sara Mérida eso es la combinación que necesita porcinas para atacar ahí. El balón que ya lo tiene la guardameta de Pío. Sirvió Nuria González a su izquierda con a Julia Tomás. Nuevamente Nuria. Está Nuria jugando a la derecha. Balón adelantado. Recupera porcinas. Ahí. Quería llevarse la pelota Paola Fernández pero otra vez aparece Miriam Diegues. Tiro de memoria ahí Miriam. Sí, sí, sí. No había nadie para seguir el movimiento que ella tenía en mente. Sí. Ahora mismo veo que Marcel Recanto está lista para volver al terreno del juego. Petway en mano y en cuanto le den permiso se va a realizar esa modificación para que vuelva la máxima goleadora de Pío. Y por fin no es que no tiene ninguna prisa. No, no. De momento está sabiendo manejar bien la pelota. Por ahora Pío pues no le está robando el cuero en estos minutos. Cuidado que ahora llega muy bien Miriam Diegues. Miriam Diegues en esa divisoria de los dos campos. Es saque de banda. Ojo a la Pío. Cuidado ahí a la acción peligrosa. El disparo muy cruzado. No fue un buen tiro. Y el saque de portería favorable a Porcinas después de ese remate de Carla Utero. Sí, un remate un poco precipitado porque venía una por la banda izquierda y si se hubiera esperado un poquito entraba. Moviendo el cuero Porcinas. Uy, qué bonito. Vamos a ver. ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Gonzalo? Para ponerle luz al túnel. Después de la maniobra de Paula Fernández. La tiene Carla Utero. Carla Utero en la banda derecha. Continúa Carla Utero lateral del área. A ver qué hace Carla Utero. Pues acaba topándose con la defensa de Porcinas. Muy bien ahí. Esa acción de Paula Fernández que la tira arriba. El cabezazo imponente. Balón ahora para que trate de darse la vuelta Sonia Zarza. Muy difícil. Muy rodeada de jugadoras de Porcinas. Y Sara Ronte con toda la calma del mundo. Jugaba en horizontal. Bola arriba. Nuevamente la saca Pío. Recoge Sara Mérida. Sara Mérida acercándose. A la frontal. Pase de cuchara. Madre mía, Kofi Milas. La ha tenido. La ha tenido para el tercero. Pero ese remate de Mappi no va entre palos. Vaya pase de Sara Mérida. Vaya pase de Sara Mérida. Realmente, vaya cucharita. Y el control previo. Vaya cucharita. Qué delicias ver jugar a Sara Mérida. Lo que la echaba de menos el fútbol. La Sara Mérida. Qué visión de juego. Es impresionante. Fíjate cómo levanta con la derecha. Se puede decir, Andrea, que vuelve a sonreír la caprichosa. Sí. Totalmente. Ahí está jugando Simmelblad. Golpeo hacia el centro del campo. Vamos a ver ahí esa conducción que termina con un saque de banda para Pío. Y ahí no quería... Parecía soltar la pelota Raquel con Miriam Dieguez. Será balón de banda favorable a Pío. Sí, Raquel Guerra al final ha conseguido lo que necesitaba, que era hacer tiempo para volver a su posición para que no sacara rápido Pío. Vamos a ver ahí ese golpeo largo. La pelota que le ha enviado a Junior Tomás. El ataque por banda derecha. La tiene Carl Lautero cuando hay arma secreta de Pío. Tocando por dentro para Marcel Rekanta. Marcel Rekanta, que ahora tiene que darse la vuelta para ver el fútbol de cara. El envío de Marcel Rekanta. Pues se quedó a medio camino. Ni fue un disparo, ni fue un pase acertado. Y para Sonia Zarza. Un control de Marcel Rekanta lo que provoca es que Simmel tenga que saltar a la presión y el resto de compañeras tengan que intentar cerrar cualquier tipo de marca. El peligro que tiene Marcel Rekanta cada vez que toca la pelota provoca estas cositas. Bueno, momento de conocer cuál es el arma secreta de Pío, que es un gol doble. ¿Listo? De gol doble hasta el 33 aproximadamente. ¿Hasta qué? ¿Otra vez? ¿Cómo? Madre mía. Ahí, os repito el numerín. El 33 hasta ese momento. Prácticamente va a ser el gol doble de Pío, que ahora mismo está por detrás en el marcador, pero que si marcar en este periodo, pues se pondría por delante. Ahora ha habido falta. Será cuero favorable a Pío. La pelota que es para el equipo de Rivers. Va a poner la pelota en circulación Julia Tomás. Y va a ir Julia, que sirve a su derecha. Palón de Julia arriba. El cabezazo en esa zona defensiva. Va a tener la pelota porcinas. Recibe el cuero Sara Ronce. La mete a la derecha para Raquel Guerra. Raquel Guerra atrás con Simmel. Simmel sobre el flanco zurdo. Vamos a ver esa maniobra que intentaba ahora Coral. Vamos a ver ese envío. Y la pelota a las manos de Nuria González. Que sirve rápido para Marce Racanta. Cuidado ahí al robo. Qué bien Raquel Guerra, que se lleva la pelota. Continúa Raquel dentro del área. El centro de Raquel. Y habrá córner. Tiro de esquina para porcinas. Nuria que no quiere perder tiempo. Que tiene que aprovechar estos dos minutos de gol doble. Sí, sí. Sí, pero claro. Una cosa es precipitarse. Y luego le ha dado un balón a Marce Racanta, que ha tenido que controlar forzada. Y Raquel lo leyó perfectamente. Ahí está. Vamos a ver el córner para porcinas. Va a llegar el envío desde la derecha. Se prepara para impactar Ronce. El balón de Ronce por abajo. El control con algún problema de Mappi Vilas que tiene que salir del área. Balón nuevamente para Sara Ronce. Sara Ronce buscando el perfil. El centro de Sara Ronce por abajo. Consigue tapar la defensa de Pío. Ahora ha cabeceado Mappi Vilas para robar la pelota nuevamente en el campo rival. El pase por dentro de Coral no ha sido bueno. Tiene la pelota Pío. La levanta Marce Racanta. Buen balón a la banda derecha. Y ojo. Esa Miriam Pérez del centro. Y el control que no es bueno. No ha conseguido dominar esa pelota Sonia Zarza. Por lo tanto, es nuevamente bueno para porcinas. A Gemita le ha pasado la vida por delante en ese control de Miriam. Pero vamos, porque además estaba todavía dentro de gol doble. A Pío ya le quedan solo 10 segundos y no me extrañe que no llegue. Ahí está la maniobra de Marce Racanta, que era buena. El pelotazo y acaba tomando Nuria González. Ahí está, con el balón en banda derecha Pío. El toque de cara de Sonia Zarza. Balón que mueve. Ahí en el costado derecho el equipo de Rivers. Se produjo el paso atrás de Aitana Camuñez. Se jugó para Nuria González. Nuevamente Aitana. Progresa Aitana. La mete arriba para Sonia Zarza. Sonia Zarza seguida por Simel. Vamos a ver si... ¡Uy! ¡Póngale luz a ese túnel! Buscaba el túnel ahí. Y de hecho, le salió, pero después no pudo llevarse la pelota. El cuero que va a ser para Pío. Aitana Camuñez. Y en Aitana con ese recorte. Continúa Aitana. Aitana que progresa. El balón de Aitana. A la banda derecha. Puede venir el centro cerrado. Y ahí, cierta falta de entendimiento. Sí. A ver, disparado por Miriam Diegues. Que atrapa a Marina Barneda. Con este ruido de fondo es muy difícil que se escuchen las órdenes, porque Marina sí que había hablado, pero la tienes al lado y no la escuchas. Vamos a ver ese balón que recupera Pío. Quería bajarla. Sonia Zarza de espaldas a la meta, justo en la línea del fuera de juego. Tiene la pelota porcinas. Ahí ha soltado el esférico Mapi Vilas. Mapi Vilas a su derecha para Raquel Guerra. Continúa Raquel. Se quiere ir con una autopase de Marcia Racanta. Y de ella sí que se fue, pero no pudo irse en última instancia de Julia Tomás. Dos cosas. La primera, el papel de Raquel en este partido está siendo clave y lo está haciendo fenomenal. Segundo, hay que decir que el pelo de Sara Mérida a juego con la camiseta Oysho. Estamos viendo aquí unas camisetas que son preciosas de Oysho, la marca que viste tanto a Porcinas como a todos los equipos de la Queen's League Oysho. Y claro, ahora espérate que tenemos una camiseta de Oysho en el suelo. Sí. Se duele. En la caída, creo. Sí, Sonia Zarza. Es en la caída que es sobre el brazo. La acción de Simel. Y bueno, pues está ahora mismo detenido el partido, pero va a ser el balón para Pillo. Observábamos ahí. Vamos a ver si está bien. Sonia Zarza que ya se pone en pie. Bien, ¿no? Cualquier cosa me avisáis. Vale, Chita. Cuando pite. Tú me vas el balón, ¿eh? Porfa. Vale, vamos. De Mappi-Milas hay otra muy buena estadística, que es la única jugadora de la Queen's League que ha marcado con derecha, izquierda, de cabeza, desde dentro y desde fuera del área. Pero también de penalti y de falta directa. Ha metido de todas las formas existentes prácticamente. Como quieras. De fines polivalentes. Sí, sí, sí. Se da igual. Sí, sí. Vamos a ver. La falta peligrosa para Pillo. La va a tirar Marcerracante. Le envía el segundo palo. Y la bola se pasa en el área. Bueno, un poco más y perdemos una portería. No, no, Julia se metió, vamos, iba con todo. Se metió como si fuera el balón, ¿eh? Total. Sí, sí, sí. No, no, realmente lo intentó con todo el corazón. Además, sabe que el tiempo se va acabando y un gol es importantísimo para Pillo. Pues estamos a dos minutos del 38, a dos minutos de ese gol doble. Se está escuchando la árbitra dando todas las órdenes. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es que no es una psicofonía. Es realmente una persona, en este caso es la colegiada, que está hablando y que la tenemos por ahí activada. Bueno, vamos a ver el ataque de Pillo. El cuero. Ahora, uy, ahí, esa ruleta de Sonia Zarza en zona no demasiado recomendable. Ahí el balón que lo abre Nuria González. Juega a su derecha para Aitana Camuñez. Continúa Aitana. Aitana que quiere progresar. Continúa Aitana. Levanta la vista. Mira a ver hacia dónde puede jugar. Decide tocar atrás para Julia Tomás. Sí, está Marcerracante pidiendo el balón constantemente. ¡Julia Tomás! ¡Oh! ¡Barneda! ¡Barneda! ¡Corner favorable a Pío! A veces el fútbol es sencillo. Un pepinazo desde lejos y desde luego exiges y mucho a la portera rival. Además, hablamos mucho de la zurda de Mar, pero es que Julia tiene también otra diestra que… Y cuidado a ver qué propone ahora Pío en este balón parado, porque lo que acabas de decir, desde fuera del área muchas jugadoras pueden recoger un rechace. Ahí está el balón de… ¡Ojo! ¡Qué sirve para Marcerracante! El disparo en una posición ideal para ella, pero irrumpió la defensa de Porcinas. Lo que decíamos, el balón parado de Pío pasa por ese peligro. No está en el área. Un zapatazo de Tanto Mar como Julia desde lejos es tan peligroso como un remate dentro del área pequeña. Pero es que lo que no puede hacer Porcinas es dejar sola a Marcerracante. Bueno, ya, pero ahí está la estrategia. Y la gracia es la serie de bloqueos para que Mar se encuentre sola fuera del área. Claro, en el mismo modo que muchas veces no se puede tapar al mejor rematador gracias a la estrategia. Bien salida la presión ahora Porcinas. Sí, lo que pasa es que la acaba perdiendo. Balón para Marcerracante. Ahora roba ese balón Iris Domínguez. Vamos a ver esa acción en el costado derecho de Iris. Iris que se ha frenado. Iris que ha jugado la pelota atrás. Ahí la pelota ahora que la ha jugado Paula Fernández a su derecha. Mueve la pelota Porcinas, intentando que pase el tiempo y que se llegue al minuto 38 con este resultado que le favorece. Ojo a ese balón largo para Máfi Milas que botó en el área y acabó en las manos de Nuria González. Va a ser cuero para Pío. Esto está a punto de finalizar. La tremenda conexión, eh. Marina Barneda con Máfi Milas. Marina Barneda está disfrutando porque no le pega el balón en el techo. Claro, claro. Es que es diferente. Esos saques buscando a Máfi le encantan. Pero siempre le pegaban en el techo. Se llega al minuto 38. Y bueno, pues ahora... Veremos. Será el momento del gol doble. Sí. Y por cierto que Porcinas ha marcado cuatro goles dobles en la Queen's League. El doble que Pío que ha hecho dos. Así que esa estadística ampara a Porcinas. Quien lo necesita precisamente no es Porcinas. Correcto. Que también lo necesita pero para sentenciar quien quiere remontar el partido es Pío. Bueno, pues llegamos al minuto 38 y estamos ya en la cuenta atrás. Cuenta atrás para que se jueguen los minutos que nos van a llevar hasta el 40, hasta el final del partido y hasta conocer quién tiene el segundo billete para la final de la Queen's League Show. Y con este resultado ya sabemos que empate ya no puede haber. Sí. Es efectivamente así. Y ahora después del condeo regresivo estamos con los semáforos. Cuatro encendidos, cinco, se van a pagar y a jugar en este Cimitas Metropolitano. El balón que ahora está dividido y bueno, la verdad es que ha habido mucho respeto al final en ese vuelo por el balón porque es como que han frenado a las dos jugadoras cosa que no pasa nunca. Normalmente tanto en la Kings como en la Queens cuando llega ese momento de ir a por el balón vamos. Bien, bien, bien. Venga, va, chicas, va. No hay problema en tocar balón o tibia. El balón que lo está jugando Pío. Vamos para adelante, vamos para adelante. Están nerviosos. Tiene la pelota ahí Nuria González peina ese esférico Miriam Díguez y acaba la pelota yendo de meta a meta. La tiene Marina Barneda. Marina Barneda que sirve ahora sobre su costado derecho. Raquel Guerra. Raquel Guerra que ponía ese balón vertical y después de la intervención de Julia Tomás va a ver saque de banda Farah Porcinas. Y lo que Pío tiene que hacer es presionar con una intensidad absolutamente extrema y es lo que está haciendo. Y Juan Guarnizo que quería devolver el balón y no se dio cuenta de que tenía que devolverlo a la jugadora directamente a Raquel y lo dejó en el suelo y de repente se apresuró. Ahí está jugando la pelota Porcinas. Cuidado porque puede recuperar Marce Rekanda pero finalmente va a favorecer ese balón a Sara Ronce. La apertura de Iris Domínguez no es buena. Será saque lateral para Pío. El partido está a menos de un minuto más el añadido de finalizar. Marce Rekanda costado izquierdo. El centro de Mar por abajo. Tapa Iris. ¡Uy, qué bien lo hizo! ¡Mucha calma! Sangre fría absoluta ahí, eh. Vamos a ver esa plata para Mapimilas que se pierde por el costado. Será balón lateral para Pío. Y lo fuerte no es que haya sido una frivolidad sino es que ha sido la única opción que tenía para salir con el balón jugado. Totalmente. Vamos a ver ahora ese saque de banda que va a tener Pío que avanza poco a poco y que necesita un gol no para empatar sino para ganar. ¡El gol para Miriam Diáguez! ¡El despeje! Balón que aleja ahora a Inoa Alonso. Bola que va a ser nuevamente para Pío. Se va a llegar al 40. Vamos a ver cuánto más se adiciona una vez que hemos llegado a ese punto del minuto 40. Juega la pelota Pío. No se puede entretener demasiado el equipo de Rivers. Son dos minutos más los que se van a jugar. Ahí la pelota que la tapa. La defensa de Porcinas aparece. ¡Uy! Se está quejando. ¡Ojo! Vamos a ver ese posible robo de balón. Y ahí Sara Mérida que pedía un pisotón pedía falta pero la colegiada no lo vio. Y vamos a ver porque ahora se reclama el VAR pero por penalti de Pío. O sea, por penalti para Pío. Piden penalti. Es decir, después de toda la acción Ah, sí, sí. Pues cuidado. Pero espérate. Vamos a ver porque está atacando Pío y eso va a ser pelota desde la derecha pero ahora hay que revisar el VAR. Ojo porque puede estar en la frontera. La acción. El tema también es que no haya la falta previa, que no te piten una falta previa. Vamos a ver. Vale. Miramos penalti. Apartaos, apartaos, apartaos. Apartaos un poco, por fa. Vamos a ver el VAR. Erea. Lo tengo en cuenta. Dime. Eh, pues tienes a dar un VAR. ¿Habéis pulsado VAR? ¿Habéis pulsado VAR? ¿Habéis pulsado VAR? ¿Por la falta previa? ¿Por qué habéis pedido VAR? Primero han pitado ya es el VAR. Vale. Entiendo que te pedirán penalti y yo te digo que es falta previa. Vale. Vamos a mirar primero lo suyo. Erea, revisamos las dos cosas. Vale. Que no es penalti, pero es falta previa. Así vas a pitar algo. Lo sabe, lo sabe. Lo tiene en cuenta. Vale. Nada, se cae sola. Hay una jugadora en medio y no lo llego a ver. No sé si tenéis otra cámara. Se está mirando la jugada de antes. Si es el árbit. Arbit, no es la jugada de después. No, no, ya, ya, ya. Pero es que el FAR... Pero no ha pedido tarde. Pero está previa. Pero ha pedido tarde. Claro. Están pidiendo falta. Ahora lo dirá ella. Esta está muy lejos. La ha pedido tarde, Arbit. Necesito la otra. Ahí la derriba Chimbalón. Vale. Chicas, chicas. Decidirá ella. Decidirá ella. Vale, a ver esta. Prepara, Alex. Alex. Necesito ver... Prepara, por si quita penalti. Necesito ver a Sara. Aquí, la capitana de Porcina. A lo segundo. Vale, pónmelo para atrás. Y la derriba Chimbalón. Uf, qué momento, eh. Vale, dale. Dale, dale. Oye, las lentes al banquillo, chicas. Vale, nada. Ahí... No tocan. Va, de Porcinos incorrecto, ¿vale? Vamos a mirar el penalti. No hay falta sobre la jugadora de Porcina. Me ponéis el posible penalti, por favor. ¡Ey! Fuera, fuera. Todo el mundo, fuera. Todo, todo, todo. ¡Todo! Pero es lo mismo. ¡Ey! ¡Samper, Samper! ¡Atrás, atrás! ¡Claro! ¡Junto también, por favor! Balón. Me ponéis el posible penalti, por favor. Vale, a ver. Más para atrás. Vale, vale. No, 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 tan atrás, tan atrás, no. Solo quiero ver el penalti, a ver. Vale, nada, aquí nada. Nada. ¡Nada! Tampoco pita el penalti. Bueno, pues al final, ni falta ni penalti. Ni falta ni penalti. Pues que siga el juego, porque además ahora hemos pasado el tiempo reglamentario y no se cuando cuela ya. Yo creo que igual un minuto más debe quedar. Vamos a ver el córner para Pío. Le va a pegar Marcel Racanta. Segundo palo, el remate. Arriba. El camisazo de Julia Tomás, que se pierde por encima de la meta de Marino Barrera. Y que se le lamentaba, ¿eh? Vamos a ver, porque estamos ya prácticamente en el 44. Se ha perdido mucho tiempo con esta revisión, donde se ha decidido que no había ni falta premia ni penalti. A ver, ese cuero. El problema se ha ido para controlarlo. Despejó Julia Tomás. La otra que venía muy bombeada. Ahí quiere ganar Simmel por arriba. Tremendamente imponente. Tremendamente imponente Simmel Blatt. Va a ser balón para Pío. Saque de Vandal, que viene ahí rápidamente. A poner la pelota de movimiento, Julia Tomás. Vamos a ver, Julia. Julia con el balón potente, aunque ahí esa pelota que va a quedar en la frontal. La recoge Marcel Racanta. Se quiere marchar. Continúa Mar el centro de Mar. Y atrapa Marina Barneda. Qué bien ha hecho Mar el movimiento de salirse de la presión aquí y rodear toda el área para recoger el rebote ahí, para acomodarla muy bien a su pierna izquierda. Esto en nada se va a terminar. Ojo ahí, esa posible falta. Finalmente no se indica nada. El balón que lo tiene Pío por la banda derecha. Sigue atacando. Estamos en el minuto 44 y 40 segundos. Hay que llegar hasta el 45. Saque de banda favorable a Pío. Balón desde la derecha. Ahí está ese balón potente de Julia Tomás. Balón dentro del área. Alguien va a dejar Mirandiegue no ha podido hacerlo. Ahora le va a quedar a Iris Dominguez, que la saca de ahí. El balón de Iris la recoge y busca el recorte. Vamos a ver la acción ahí de Aintalacabuñe. Ojo. Toca para Mar Serracán. Daojo la cabeza. Vuelan disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del puro pinche Pío! En el minuto 45 del partido. Estaba ya el tiempo prácticamente superado. Y en esa acción, trenzada en la frontal del área, se produce el remate buscando el segundo palo. El gol que es de Berta Velasco para darle el pase a la final. Y entra llorando. Queens Ligoy Show a Pío. Asistencia de Mar Serracanta, que vio sola a Berta. Y definió con el interior al palo largo para marcar el gol de la victoria para Pío, si no dice lo contrario, porcinas. ¿Se va a acabar o no? ¿Se va a acabar o no? Tendrán la última todavía. No, no. Esperemos. Sirve Iris. Ya, ya, pida. Sirve Iris. Se acabó. Se acaba. Se acaba. Se acaba el partido. La primera final de la Queens Ligoy Show en toda la historia. La van a jugar las troncas. Y Pío.